A través de redes sociales ha circulado en las últimas horas un panfleto amenazante atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia por su membrete. En este documento se hace mención a algunos líderes políticos que respaldan una de las candidaturas a la alcaldía de Barranca Bermeja. En ese documento se declara objetivo militar y se les da 48 horas para abandonar el distrito a Henry Correa, Luis Eduardo Velásquez, Andrés Manosalva, Dora Alba Parada, Jorge Alberto Morales, David Zipa, Luis Arizmendi y Carlos Muñetón. En el documento estas personas son señaladas de realizar actividades relacionadas con delitos electorales, razón por la que presuntamente estarían en la mira de este grupo armado. Ante dichas acusaciones, Henry Correa, uno de los mencionados, se pronunció a través de sus redes sociales manifestando que formalizará una denuncia para poner en conocimiento de las autoridades de policía la situación con el fin de salvaguardar su vida y la de su familia. Asimismo, aseguró que lo que busca dicho documento es generar pánico en la población con el fin de que los ciudadanos no salgan a ejercer su derecho al voto. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto ni confirmado la veracidad o procedencia de dicho panfleto.